Sin embargo, el patrón y la amante lo niegan todo. Yo no puedo afirmar nada porque yo en ningún momento le he amenazado que le va a pegar. Yo le mandé a una comisión y cuando regresó vino el comentario de que fue la Natalia pegada. Por lo menos yo hablo lo que es la verdad. Si ellos tienen pruebas, que lo demuestren. Yo por lo menos digo que no tengo nada que ver porque no he programado, no he hecho ninguna trama. Se dice que usted podría ser amante, ¿no? Así es lo que dicen. ¿Eso es falso, señor? Yo no tengo relaciones sexuales. Puedo tener amistades, tomar un barco de cerveza a los domingos. Pero más allá de relaciones sexuales, no creo que también esté permitido que el periodismo esté bien de eso. Es una gran mentira, señorita. Es una gran mentira. Si ellos dicen eso, que te muestran pruebas, tienen video, alguna foto, te muestran ya. Porque yo no tengo miedo, mi conciencia es limpia. Porque yo en qué momento, en ningún momento yo a esa chica lo he agredido, lo he pisoteado, como dice. Y ya, así solamente había discutición, no había agresión. Esa es una gran mentira. Y las personas que están hablando, que primeramente se den cuenta que piensen bien para que hablen. Porque todo lo que están hablando, yo estoy grabando y lo voy a hacer una querella a la persona. La misma Flor Melita, nosotros tuvimos una grabación en el hospital. Ella le acusó a usted. Ella le acusó a usted porque, supuestamente, ella es la informante de los amoríos del señor Roger, ¿no? Y supuestamente usted es la amante. ¿Qué tiene que decir, señor? ¿Eso es verdad? Sí, eso es cierto. ¿Usted no es la amante del señor Roger? Que no estén a todas pruebas y viene a decir, ¿cómo es eso? Es que, también la Flor Melita lo dijo. Pero es que es palabras, yo no puedo decir con ellos, ¿tiene pruebas? Entonces, ¿por qué se ha suscitado? Esta confusión, ¿no? Esta discusión en la señorita Flor. Es que era una chica que se metía en una cosa que no le convenía. Era una chismosa, era una habladora, era. Y se metía metiéndose en cosas que no... Incluso que un día, hasta le ha metido al señor Coño de acá de la tienda, al señor Gamarra, Víctor Gamarra, le dijo que yo estoy comiendo. ¿Ya? Así hablaba, comentaban de esa babosa, mi obra. Entonces yo le dije al señor, ¿y usted un día? Bueno, Víctor, el señor... A Juliana de esta le estaba hablando así. Incluso que a los Víctor le llamó la atención. ¿A qué pruebas tenía? Eso no se metía en cosas. La señora Miguelina Isuiza de Tapuyima, mamá de la difunta, narra y asegura tener testigos de la golpiza que le propinaron a su hija. Ella me ha dicho que le ha botado en filo de la cuneta, de la vereda de esa tienda, en esta parte de su cuerpo. La cadera. Ajá, de la cadera. Y enseguida, ella, al momento de caer, se ha quedado inconsciente. Ella, este, no ha sentido el dolor que le ha dado pisotones en su barriga, pero otras personas que le han visto, han dicho que, mejor dicho, me han contado que... Los testigos. Sí, me han contado que le han dado pisotones en la barriga. Señora, cuando ella vino acá a su casa, en esos instantes, ¿ustedes no le llevaron al hospital? ¿Cuánto tiempo ella estaba así con los dolores? Yo, cuando ha venido, me he ido a preguntar al señor Roger, ¿qué es lo que ha pasado con mi hija? ¿Qué es lo que le has hecho? ¿Por qué está así mi hija? Le he preguntado al señor Roger. Ahí, a mí, en el momento, me ha dicho, mira, señora, yo no sé nada de tu hija. ¿Por qué, señor, vas a decirme así? Le he dicho. ¿Por qué me dices así? Cuando mi hija está trabajando con usted, ¿cómo vas a decir que no sabes nada? ¿Por qué me dices así? Yo no sé nada, señora, porque yo no sé nada de sus problemas de ella. Cuando usted, eres lo que le has llamado a la señora, ¿para qué le espera a mi hija en la esquina? Ya me ha dicho el señor Roger, así como me ha negado, me ha dicho que no hizo nada, él no sabe nada. Son las mismas me he ido. La señora no hizo nada, no sabe nada. El que tiene plata, paga plata, paga plata y uno ya se queda en nada. Estas personas, tanto como Cruz María y el señor Roger, ellos niegan y piden pruebas. ¿Qué pruebas quieren ellos? ¿Quieren pruebas para que se vea la verdad si realmente le han golpeado o ellos se han tramado? Sí, señorita. ¿Ustedes tienen pruebas? Ahí tengo la fotografía también, lo que está en Lima, cómo, qué cosas le han hecho. Ahí están las pruebas de, ¿dónde está este, Willer? Ahí están las pruebas, lo que le han, lo que le han, este, le han abierto, los operados, lo que le han hecho, las, los, las operaciones, lo que le han hecho en Lima. Pero ustedes se la han denunciado, ¿no señora? ¿Ah? Ya han hecho la denuncia. Sí, señorita, ya, ya está pidiendo la denuncia. Además, mamá de Flor Melita pide apoyo a la población y a las autoridades para que los ayuden económicamente porque tienen deudas y piden justicia por la muerte de su hija. Yo, señorita, tengo, este, 32 mil soles de cuenta durante su enfermedad de mi hija. Eso es mi cuenta, lo que, lo que, lo que he gastado. Pero contando más sería más. Eso nomás le he contado. ¿Ha venido un terreno también, señora? Sí, señorita. ¿Dónde quedaba ese terreno? Mi terreno es vendido bien barato, señorita. Bien barato, por seis mil soles nomás. ¿Dónde queda ese terreno? Ese terreno es por ya en la invasión de Buenos Aires. ¿Y también está pensando en vender su terreno de acá de su casa? Sí, acá este también estoy queriendo vender, señorita, porque quiero para, para poder pagar mis cuentas, lo que he hecho cuenta. Señora, ¿y usted no va a tener, que ya no va a tener su terreno? ¿Dónde va a vivir usted? Déjeme decir, porque debe ver la mejoría de mi hija, pues, así que me he comprometido, este, sacar un dinero para, para que me apoyen, pues, si no, no me iban a dar nada. Que me apoyen el pueblo por, por, por mi, por la pérdida de mi hija. Por, porque perder a una hija no es fácil, señorita. Es un, un dolor para una madre. Yo pido justicia hasta el final. Yo no me voy a quedar con, con esta pérdida de mi hija. Si, si mi hija no hubiera muerto, aunque usted así hubiera quedado, como mi hija se ha muerto, yo, señorita, no voy a, no voy a quedarme con eso. Yo voy a, yo voy a, yo voy a quedarme hasta el final, voy a, voy a luchar por mi hija. Una cosa que no, no, no sirve, que eso no sería un ser vivo, no había de hacer justicia, señorita. Eso es lo que pido yo, apoyo del pueblo, apoyo a las autoridades. El abogado Tito Lozano, Amasifén, asumió el caso de Flor Melita. Estamos llevando el caso, somos cuatro colegas, que hemos, el estudio tenemos abierto en la ciudad de Tarapoto y como así también en la ciudad de Lima. Hemos tomado ya, pero hace aproximadamente un mes que estamos llevando este caso. Es un legítimo derecho de defensa, ellos pueden argumentar un sinnúmero de cosas. Inclusive la señora en la primera declaración que ha sido citada ante la fiscalía ha mantenido el silencio, bueno, eso es su derecho, ¿no? Pero de todas maneras las investigaciones van a determinar los que resulten responsables tendrán que ser sancionados, porque esto es un delito, lesiones graves, seguida de muerte. Ilícitos previstos, penados por la ley, en el artículo 121 de nuestro código penal, menciona que no menor de cinco ni mayor de diez años son las penas que deben ser sancionados los responsables. Según el diagnóstico clínico de Flor Melita, murió a causa de shock séptico, desnutrición severa, intestino corto y fístula intestinal peritonitis. Los restos de Flor Melita fueron trasladados a nuestra ciudad, desde la capital. Su fuéretro llegó a las 10 de la noche el día martes 6 de mayo, donde familiares, amigos asistieron a su velatorio. Después, el día jueves a las 3 de la tarde, el cortejo fúnebre salió de su vivienda ubicada en la calle Jorge Chávez 512, para ser sepultada en el cementerio nuevo El Paraíso. Antes de darle el último adiós, realizaron una misa en el Campo Santo. Al entierro asistieron amigos y familiares que se despidieron para siempre de Flor Melita. Para darle la verdad Así quiero sanar el cuchillo profundo Sacando los gusados Que me cobre el alma Que me hace llorar Cualquier de la puerta de amor Déjame traer Necesito tu calor